¡Suscríbete! ¡Muy buenas gente! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video y esta vez estamos en el juego que escogieron para que subiera al canal que es el Let's For Death 2. Ok, primero que nada quiero decir que si el audio de repente escucho un poquito más bajito es por mi micrófono, no sé cómo configurar eso. Si alguien lo sabe que me lo deja en los comentarios porque la verdad yo no tengo ni la menor idea. Por eso luego no se me entiende. Ah, qué chido. Genial, ahora podremos morir allí como adultos. Ok, estamos en la... en la... en el mapa, bueno en la campaña se puede decir, de... bueno, del carnaval. Este es el primer mapa, vamos a estar subiendo un mapa por video. Si de repente ven que no apunto bien es porque no me he acostumbrado al mouse. Ok, vamos a empezar. Está en dificultad de avanzado para que no sea tan fácil y la tengamos un poquito más complicada. Vale, ya vamos... Si lo ven de repente un poquito lagueado es por lo mismo de que estoy grabando. Entonces se me laguea un poco. Vamos a ir por los autos. Recarga. Oh, my God. Cuántos zombies. Están haciendo una fiesta ahí. Escucho... Escucho un jockey. Escucho un jockey. Recarga. Y a un charger. Ahí al fondo está el jockey. Mátalo, mátalo. No, 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 no. Se va, se va. Te tengo, te tengo, te tengo. Vamos. Escucho un boomer también. Tengo buen oído para... Este juego después de haber jugado muchas horas. Y también si quieren que suba partidas online. Porque la gente se aloca demasiado con las online. Déjenmelo en los comentarios. Como siempre les digo, Hunter. No. Quítame tu lengua de encima. No, no, no. Primero un cafecito. No. Muerte. Qué asco. O sea, no me invita a ningún café. Ya me anda ahí con la lengua. No, 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 no. Vale, vamos a matar a todos. Agarramos la bomba al molotov. Vamos aquí por estos. Vamos a cambiar a la pistola para no distanciar todas nuestras balas. Aunque creo que... Allá abajo hay balas. Así que no hay problema. Escucho un charger. ¡Oh my god! Los que tengan más de... 15 años sabrán por qué tiene este brazo así. ¡Ja, ja! ¡Papero! ¡Oh my god! Vamos. ¡Uy! ¡Speed! 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 ¡Vamos! ¡Boomer! ¡No puede ser! ¡Me dio la boomer! ¡Muerte! ¡No, no, no, no! ¡Huston! 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 ¡Problemos! ¡Vamos! Sí, ya sé. Me quemé a mí mismo. Pero es una buena forma de quitártelos encima. ¡Me estoy! ¡Ay, güey! ¡Muerte! 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 ¡Debo recargar! ¡Vamos! ¡Vámonos! 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 Que si no vamos a morir aquí... ¿Me va a curar? ¡Curación! Porque ya voy a 33 de vida... Que eso no es bueno. Bueno... Creo que fue una mala idea haberlo puesto en modo avanzado... Pero bueno... ¡Muerte! ¡Vamos a quitar dos equipos aquí en el frente! ¡Ojo! 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 ¡Que se enoja! ¡Que se enoja! ¡Quieto! Por aquí... ¡Uf! ¡Recarga! Y este tipo de juegos... Es muy... Muy importante... ¡Un Hunter Hunter! ¡Sprinter! ¡Uy! ¡Un Hunter fuera! ¡Uy! ¡Lo siento! Estos NPCs... Tienen la más... Buen día de... Ponerse enfrente cuando uno está disparando... Y aquí les voy a enseñar un pequeño truquito... ¡Ay! 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 ¡Me perdí! Aquí nos vamos a Molotov... Y subes a este letrero... Encontras el Sniper... Y otras armas... Muy interesantes... ¡Ay! ¡Como... como... como dato curioso... Y aquí está el Sniper... Y desde aquí pueden... Quedarse aquí y campear... ¡Ja, ja! No, no es cierto... No campeen niños... Bueno, no sé si me veo en niños... Adolescentes... Escucho un Jockey... ¡No disparéis al coche! ¡No disparéis al coche! Dice... ¡Ojo! ¡No dispáres al coche! ¿Le disparo o no le disparo? ¿Le disparo o no le disparo? ¿Le disparo o no le disparo? ¡Le disparo! ¡Uh! ¡Sí, sí! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Uf! ¡Pero es que una escopeta! ¡Oh my god! ¡Mala idea! ¡Mala idea! ¡Mala idea! ¡Juestra, tenemos un arma! Bueno, pero si no... No sería interesante... ¡Oh! ¡Morra! ¿Tú que escuchas como cliqueo? Entonces sabrán con qué despedición están... Cliteando... ¡Sue este! ¡Sue estos! ¡Oh! 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 ¡No! ¡A mí no! ¡A mí no! ¡A mí no! ¡A mí no! ¡No! ¡No! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Que traidad! ¡Uh! Con el de sniper... ¿Les patias el trasero a todos estos tipos? ¡Uh! ¡En el pie! Escucho un boomer, no me gusta En cuanto suba, en cuanto suba, tira en la cabeza ¡Vamos! ¡Ay Dios! ¡Ay! 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 Bueno, la mate Vale, ya por aquí, mira, ah mira, botiquín Lo que necesito Porque ninguno de mis compañeras se dignan a curarme Malditos Vámonos Y sí, lo sé, aquí hay una puerta Pero yo quiero entrar por la ventana Porque soy así de cool Vamos a jugar Tiro blanco Uno por aquí y otro por aquí No, me salió el gordo Premio gordo, premio gordo, premio gordo Y aquí no hay nadie Yo me quedo en el baño, no, no es cierto ¿Te imaginas que una apatralipsis zombie sobrevives por encerrarte en el baño? No, yo que Uff, casi me agarra Aquí campeando como todos los nuestros Los videos no van a ser muy largos, tampoco para que se me aborra porque Digo, si yo me fastidio de escucharme a mí mismo Imagínense ustedes También los invito a que compartan los videos Ahora ha bajado mucho El tema de las views Y no sé por qué Ya no ven los videos Y que activen la Y que activen la campanita de notificaciones para que les lleguen La notificación de mis videos Y que no se pierdan ninguno Porque voy a estar subiendo contenido muy, muy interesante Contenido muy interesante y muy variado Escucho un hunter No, escucho una witch Escucho una witch Y eso me gusta Matar el lady Uy, lo siento, coach Vamos a llorar, llora Uhhh, cabezas También eso es un truco Si les pisan la cabeza a los zombies Mueren No me pregunten por qué Escucho a la witch Pero no sé dónde está Me cago Paso sin ver Paso sin ver Paso sin ver ¿Hay una witch? ¿Me la salto o no me la salto? No, ¿qué somos? ¿Valientes o qué? Ay, es que la witch me va a tirar luego, luego Alas No, 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 no Muere, 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 muere Ay, ay Ayuda 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 Estuvo cerca No, no, no Uff Vi ahí una lengua acercándose a mí Sensualmente Vale, vamos a poner esto aquí Vamos a agarrar esto Y mira, ya hay Un taser ¡Hostia! ¡Hunter! ¡Venga! Vamos a echarnos la Droga, que diga la adrenalina Niños, no se droguen Vale, vámonos por aquí Rápido Tengo las balas explosivas Entonces es más fácil matarlos Pero voy a guardarlas Porque si tengo tan mala suerte Ahorita antes de entrar al refugio Me va a salir un tank ¡Ojo al Charger! ¡Uy Dios! Me pasó justo al lado ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Ay, perdón, coach! Creo que eres un zombie Ponlo en avanzado Será divertido Te maldigo, Diego, del pasado Me voy a morir Si no me curan Escucho una boomer Ahí va a son ¡Ah, no! No va a ser Tengo que cuidarme de la boomer Porque como me bañe Esto ya va mal Debe estar escondida La pregunta es el nombre ¿No es que hay un botiquín? ¡Eso botiquín! ¡Me tiro con el botiquín! ¡Quietos, que me curo! Vale, 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 vale Ya, va mejorando la cosa ¡Uff! ¡Balas desfibriladoras! ¿Dónde está la boomer? ¡Me preocupa! ¡Va! ¡Ay! Ya van a matar ¡Ojo, ojo, 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 ojo! ¡Uuuh! ¡Qué buen tiro! Tira con la cabeza Venga, tenemos que subir Podemos subir la colina por aquí Lo malo es que si me sale un tank No tengo molotov Entonces va a ser un problema ¡Aaah! Les dije ¡Bala suerte, bala suerte, bala suerte, bala suerte! ¡Bala suerte! ¡Bala suerte, bala suerte! ¡Bala suerte! ¡Fego, feo, feo! ¡Me cago, feo! ¡Noooo! ¡A mí no! ¡A mí no! ¡A mí no, a mí no! ¡Ahh! ¡Mamá! ¡Noooo! ¡A mis amigos! ¡Pero no me engañan por mí! ¡Uuuuhh! Vale, vale ¡Les dije! ¡Mala suerte! Me cago en... Venga, como no tengamos ninguna otra sorpresita antes de entrar al refugio, vamos bien. Sí, ya lo sé, no estoy dando ni un solo disparo, pero eso pasa cuando uno apunta. Ok, espera, 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 espera. Ahí fuera. Y ahí al fondo, el que está sentado. No le voy a dar al carro. Ah, no, se erra, es cierto. No, no. Ya, demasiado. Venga, entren todos, entren todos, 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 adentro, adentro, adentro. Ya, 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 ya. Aprended de nosotros. Vamos. Venga, primero. Mapa, pasado. Uh, yo fui quien le disparó más al tank. Ven, le tengo mala suerte. Me tenía que haber salido el tank. Me tenía que haber salido el tank. Ay. Lo bueno que lo pudimos vencer, se puede decir. Ay, bueno. Espero que les haya gustado esta primera parte. Casi morimos. Lo cual no es tan nada cool. Y pues, espero que apoyen mucho a la serie. Que le den me gusta y dejen su comentario de apoyo. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós, Tedis, con el tercero. Si hay viento, hay que...